Hola gente, todos sean bienvenidos a un nuevo canal de este video de Frenises en el Nexo Esta vez vamos a jugar con Blizzcrank y manos mañosas en la jungla ¡Limba Uso! ¡Porque juegas metas bien raros! Ya les dije, van de aquí a conseguir visitas, hay que ponerse las pilas o si no pues Me voy a cargando con menos 50 visitas y pues eso no es bueno, me lo dijo el Sonic Así que vamos a jugar esto, vamos a llevarnos un poquito más de daño Y nos llevamos a este caso, te confío Créanme que esto es demasiado meta Muy equis, es la verdad Blizzcrank, jungla, no se lo recomiendo, fue la mera verdad Si quieren jugarse esto, haganlo en partidas normales Ya en ranques no lo hagan Pero pues, hay que hacer que esto funcione La forma para hacer que esto sea medio viable Sería enfrentarnos a el, bueno, hacer por ejemplo Red Banda o Blue Y ahora nos pasamos, alguien vio el mundial Yo Pero me faltan unas partidas Vamos a darle Banda mientras Toma puñetazo de las mañas locas Me va a farmear Me van a farmear Banda Demasiado coreano para mi gusto, anda este meta Meta muy XD, la verdad normal Eh, no sé si voy a poder hacerme los lobos Puede ser el intento, la verdad Anda No, no creo poder Banda Auxilio Taskete EERIN EERIN Por razón la poción Banda Cosi meidrón recomendado hacerme una poción No, la banda no va a ayudar Correle, Blitzcrank, quima los mañosos Te van a hacer las mañas a ti Una tremenda Mega guamita, nos están pegando Los mobs Vamos a rendirnos, banda Que X de Hércules, banda, la verdad Igual si quieren intentarlo, pues no está mal Aquí yo me equivoqué, debí haberme maxeado el tema de la Q, banda Ya que lo que haga que Blitzcranky tenga las manos bien mañosas, banda, es la Q No por nada le decimos así, banda Blitzcranky manos mañosas, si no fuera por la Q, banda, pues No podría ser banda así, Blitzcranky Sigamos, mientras esta partida la vamos a terminar perdiendo Pero pues ya ni modo Ok, se farmiaron esa jungla, ya ni modo Sigamos, mientras con paciencia vamos a hacer unos pimpuchos Hacemos esto Vamos a darle con el ganchito, banda, el pimpuchito Voy a pegar, como les digo Hay que buscar, banda, hacerlos una idea titánica o algo, banda O no sé cómo hacerlo, como les digo, pero ya ni modo Ahora sí vamos a maxear el tema de la Q Lo único bueno que a lo mejor puede subir muchos niveles Porque no está Warwick Pero también sufrí demasiado Necesito que quite los minions, banda, para que no me vea el jungla No mi papu, no haga eso mi saccito No mi sac, no mi loco, tire para allá Vamos a movernos y me van a querer farmear, banda Si a veces yo tengo bajo enfriamiento, banda, la Q O si no, si he entrado, banda Si no, si no, si no, si no, no tengo la Q Al propio jugo, banda, nos animamos al papu, banda, por el tema de la Q Es que lo que tiene una banda, blizzcrank y manos mañosa Es que cuando tenemos a los enemigos, banda, debajo de la jungla Podemos hacer las nuestras Necesito, hay dos formas que podemos jugar, banda, esto Podemos jugarlo con quemadura O podemos jugarlo con daño súbito Ya está con el cosechador nocturno Ahí sinceramente me gustaría quemadura Pero mejor me llevo el cosechador nocturno Pedir a hacer casi one shot Veamos No, mejor me lo voy a llevar, banda, con cosechador nocturno Ya que vi que el one shot va a estar complicado Eh, mi yo que me llevaré, banda Esto está interesante, pero bueno, ¿dónde vamos a llevarnos esto? De momento Mientras vayamos Hay que correr, la banda Muy equis de todo esto, la verdad Pero yo que les digo Lo bueno es que no tenemos la R Y lo bueno de la R es que Ya sé que nuestro Creo que va a ser cuando esté potenciado De momento, pegámoslo Aparte lo hago como una descarga eléctrica Lo cual no está nada mal Ayuda a pinguear, banda, que tengamos la Q Vamos a decirle más que tenga cuidado Vente, aquí mi sac Es que banda civil, es que aquí manos mañosa Banda de nuestras mañosas Sobrepasan los 9000 No, por lo menos la llamo así Banda del blizzcrank Porque sí está muy equis De donde tenemos este blizzcrank Sigamos, mientras lo bueno es que no tenemos Banda de la Q Es que también se nos fue banda Teemo para nuestro lado No, mi Teemo No vaya para allá Mi loco que es aquí Con nosotros ¡Perfecto! Hay que pegarle una buena Q, banda Y ya pegamos Es que, ¿qué les digo, banda? Y lo bueno es que estamos casi A punto de terminar Los delete times Nada mal, banda Nuestro nivel de mañas locas Sobrepasan Como le van a dar los 9000 Vamos a mover esto por aquí Para que no se le vayan a regenerar la vida Ay, banda, cual y banda Tremendo meta más X, banda, estamos haciendo con todo esto Súper injusto No sé ¿Por qué dice injusto, banda? Nosotros tenemos a Warwick Al inicio a FK, banda No sé dónde sacar a lo injusto Ese papu, banda Pero ya ni modo Se cae nanda, banda Uh, también es tan interesante Farmearnos Este mob, banda Lo bueno es que con mis manos Mañosas, pues Vamos a poder hacer De las nuestras Para que se puede Banda de blizzcrank Banda Aquí tú ando con la Firi Vamos a hacernos esto rápido Pongamos un ward por aquí Nomás para tener visión De los enemigos Ya simplemente ando a pegarle Puros cebollazos Como pueda mandar Puro auto Lo bueno es que Casi tenemos Lo de Pues lo bueno es que Casi tenemos Ya listo lo del gancho Vamos a seguir Cuidado, banda A ver, igual no estuvo mal Le gastamos Manda los recursos Pero ya ni modo Vámonos por aquí A farmearnos el pinpucho Ya que estamos Pinpuchito Está fácil farmeado Oye, ni igual Aquí el R1 Estaría perfecto Para hacer una limpieza En área Pero igual no se preocupen Oye, ni vaya Meta más Real banda lo de Blizzcranky Y jungla Literalmente, banda Igual como Mordekaiser Sería un poquito más La limpieza de oleadas Cuando son muchos Moob, banda Porque con Blizzcranky El 1 contra 1 En cuanto a los Moob, banda Es que hace un dolor de cabeza Pero pues Aquí la llevamos Como poder, banda El Blizzcranky, banda Cranky, cranky Ahorita nosotros Hay que bajar, banda Bajemos Pero ya ni moob, banda Vamos a hacer esto Y ahora ya tenemos Ya terminado algo Ahora vamos a hacernos Las botas Voy a jugármelo Con penetras Es que no sé Nada Si yo jugármelo Con las De hechicero Creo que mejor Mejor Junias de la lucidez Para tener menos Enfiliamiento, banda En cuanto al tema De la Q Vamos a bajar Y banda Aquí dice O nos flasheamos Por si acaso Yo quiero vivir, banda Voy a ir por Nafiri, banda Con una buena Q Pero necesito El Kuli, banda Tener visión Vamos a movernos Mientras Lo bueno que hacemos Un desengueve Banda A Pyke Es lo bueno De tener El Kuli, banda Blizzcranky Manos mañosas Solamente que es Muy peligroso Banda Podemos A farmirnos A Nafiri Vamos a ir, banda Uy, banda El minion Que se me puso Enfrente Le pegamos Una W Vamos a farmir Esto Mientras Estamos vivos Lo cual No está mal Vámonos Ya de aquí Necesito No me voy a preparar Banda En cuanto a los Ítems, banda Vamos a terminarnos Mientras Este ítem Banda Y ya Vámonos 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 Hacia acá No quiero Que vayan A pelear Banda En lugares Que no deben Necesito Yo reposicionar Banda A alguien Necesito Ir a por Ari, banda Ari va a ser Que es la win Condition Hay que pescarla Necesito También Banda Que me tire En paro Y de la parte No tomo en cuenta Que muerto Nos puede meter Banda En su R Vamos a lanzarle Esto Y tenemos Cuidado Como les digo Y este Banda De puro Enfriamiento Vamos a Mámbandas Y tengamos Cuidado Pegamos Una R Banda Luego hay que Meterle El CC La Q Banda No se Niquera Quien le pegue La habilidad Pero ya Ni modo Lo único Tenemos Para la Q Banda Banda Me farmearon Pero aquí anda Banda Más o menos Como podemos Igual no le hicimos Tan mal Banda Para hacer un Blizzcrank Banda Estuvo Bien Quieres que Tenemos Las botas Tenemos La peor Vamos a llevar Banda Es que El Sablepistola No lo había Visto Banda El Sablepistola Me interesa Banda Me interesa Tenerlo Mucho Pero mejor Vamos a llevar Banda Rabadon Para que nuestra Q Está Que Más daño Ya que La Q Banda Tiene un escalado Potente Banda Fuerte 120 De AP Imagínense Eso La R No está Mala No tanto Pero Lo que tiene De daño El Blizzcrank Banda Sigamos Mientras anda Pegando por Cebollazo Es que Banda El auto Está como Casi potenciado Que como Que es Electrificado Vamos nosotros Aquí Banda Nafiri Puede dar Problemas Pero podemos Wanchotearlo Siempre cuando Tengamos Un poquito Más De AP Banda Ahorita Nos falta Un poquito Más de AP Banda Pero como Luego Se puede Hacer Un Wancho Banda Nafiri Simplemente Hay que Estar Power Farmeando Como nos Univieron Mañana Aunque Tampoco Hay que Pasar Banda De Farmeo Que luego Si Farmeamos Demasiado Lo tenemos También complicado Eso No está Mal Banda Esto Bueno Y que Chetado Lo del Smite Ahora que Haga Como Daño En Aria Banda Vamos A bajar Mientras Es que Banda Varias Pelas Que Hacen Banda Es que Sin Que Esté Yo Es que No Es Muy Bueno Banda Pelear Si No Está Caí Todo El Equipo Porque La Banda No Sale Tan Rentable Las Team Fights Y Banda Puede ser Un gran Problem No Quiero Pelear Esto El Cangrejo No 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 La Pena Pelearlo Creo Que Si Banda Ya Se Fueron A Vaquiar Intentamos De Farmearnos Esto Rápido Antes Que Venga La Jungla Enemiga Puedo ir A Por Nafir Banda Que Con Si Contamos Los Summons Vámonos Vámonos De Aquí Banda No Hay que Preocuparse Por Nafiri También Hay que Hacernos Cortacuras Vamos A lo mejor Cortacuras De Una Vez Para Cortar Las Curaciones A Nafiri Banda Si no Se va A Estar Curando Demasiado Pero Igual No Se Preocupen Ni Para Jugarme Blizz Gran Jungla No 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 Hay Banda Que Nos Fue Perfecto Pero Ahí La Llevamos Yo Quitando Con Nafiri Ahí La Lleva Lo Único Malo Es Que Nos Tremenda Reza del Equipo Enemigo 3 7 5 2 3 2 1 3 Banda 1 5 Lo Bueno Que Por Ari Si Ves Que Tenemos La Oportuna Banda Bueno El Cc Estuvo Mal Aunque Si Me Falló Banda Le Quería Meter La R Pero Me Falló Banda Me Falló Lo De La R Vamos A perder Esta Partida Igual No Está mal Banda Fue Una Buena Derrota El Equipo Hizo Lo Que Pudo Banda Se Esforzó Pero Estuvo Complicado Esto Si Llegamos A Remontar Esto No De Parto Riza Porque No Hay Muchas Esperanza De Remontar Esto Debería Hacerme Lumbría Por El Tema De Morde Banda Ya Que Morde Gana Escudo Ya Que También La Maldición De Lich Es Muy Core Banda Para Blizz Cranky Por El Tema Del Daño Podría Por Nafiri Banda Para Separen Muchos Minions Del Lado El Clue Banda Se pone Clue Banda Demasiado Dos Minions Igual No Pasa Nada No Se Preocupen Cuero Que Igual También Se La Rijo Banda Porque Igual También Lo Que Pega Banda Nafiri No Se Olviden De Corta Cura Es Que Banda Nos Hacen Corta Cura Spike No Tiene No Tiene Nafiri Banda Chaya Ni Warwick Vamos Dejar Es Una Vida Y Sigamos Con Paseos Y Con Fe Perdió Banda Pero No Pasa Nada Fue Una Buena Derrota El Equipo Enemigo Lo Hizo Muy Llamando Y Nuestro Equipo Hizo Lo Que Pudo Vamos Hacer Banda Las Gráficas De Daño A ver Si Partida El Equipo Hizo Lo Que Pudo Banda Le Echó Muchas Ganas Pero Por Desgracia Hay Partidas Que Se Ganan Y Otras Que Se Pierden Pero Que Por Desgracia Y Partidas Que Haces Lo Que Hacen Que Tú Te Haces Una Pentacle A Mejor No las ganas Si El Pero Ya Ellos Hicieron Lo Que Pudieron Hay Que Tendré Banda Que No Estuvo Al Inicio Pero No Yo Que Les Digo Simplemente Les Voy A X También Recibimos Creo Que Una Buena Cantidad De Daño Aunque Tampoco Vamos A Automitigar Tanto A A Mejor Un Poco Por El Tema De Nuestro Escudo Pero X Banda Fue Una Buena Partida Banda Con BlizzConkey Manos Mañosas Las Mañanas Nos la dieron A nosotros Pero Fue Una Buena Derrota Bueno Y Vamos 50-50 En cuanto WinRain Manda Cuatro Victories Y Cuatro Derrotas Muchos De Lo Que Me